Estamos con Federico Breden, es referente joven de la Cámara de Comercio de Ushuaia. ¿Se han tenido una reunión entre los asociados a la Cámara de Comercio para hablar sobre la situación económica que está transitando el país? Sí, así es. Por petición o por ahí primer aliento de algunos de nuestros asociados, decidimos llamar a una reunión un poco de emergencia. La verdad que iniciar el ciclo de marzo no fue fácil. Uno en el comercio lleva adelante un montón de costos que vienen siendo emparejados, obviamente, con todos los costos que ya sabemos que están siendo tocados o que están teniendo aumentos para el común de la población. Entonces, desde nuestro sector, obviamente, eso nos preocupa muchísimo y la reunión se trató de eso, de un espacio para hablar netamente de esta etapa que estamos viviendo de reordenamiento económico, entendemos, para tratar de propiciar herramientas o algún tipo de solución para el sector, ¿no? Obviamente. ¿Cómo han sido los ánimos con los distintos socios de la Cámara de Comercio teniendo en cuenta que, bueno, continúan los meses de caída de ventas? Sí, ese es el único inconveniente, digamos. Lo lindo de la reunión fue que todos llegamos a consensos y nos pusimos de acuerdo en varios puntos y uno es el que acabas de mencionar, es primordial eso. Pero nosotros no estamos en desacuerdo con el aumento, obviamente, de las paritarias, no estamos en desacuerdo con pagarles lo que corresponde a nuestros equipos de trabajo, somos muy conscientes de que no hay una cosa sin la otra, digamos, y que vivimos en esa simbiosis y nos encanta, digamos, y somos agradecidos de nuestra gente. El problema es cuando se cae la venta, porque si vos establecés mayores precios con las ventas, lo único que cambia es el número, para hacerlo sencillo. Pero cuando la venta cae, el negocio pierde. Y ese es el tema complejo que estamos tratando de resolverlo, ¿no? Obviamente, siempre pensando en la comunidad que representamos, porque no solamente somos los asociados de la Cámara de Comercio, sino también todos los equipos que tenemos como responsabilidad en las empresas, digamos. Uno puede tener tres empleados en un comercio, entonces esas personas ya son cuatro, porque es el dueño y los tres empleados. Los que defienden ese nombre, ese quit. Eso es lo que hay que entender de la red de comerciantes de la ciudad, que si te pones a hacer ese cuadro sin óptico, terminamos siendo miles de personas los que vivimos del sector. Eso es lo que nos preocupa, obviamente, ¿no? ¿En este diálogo se han brindado algunas herramientas? ¿Ya hay algo que se pueda saber o saldrá más adelante por comunicado oficial? No, no me corresponde a mí comunicarlas. Sí se tocaron, se llevaron, digamos, llegamos a estar de acuerdo en distintos puntos para tratar. Obviamente a través del diálogo, de alguna manera, amistosamente con el Centro de Empleados de Comercio de la ciudad de Ushuaia, y por ahí siendo un poquito más terminales a la hora de comunicarnos con los entes públicos o gubernamentales, porque ellos tienen que entender de que la situación ya no da para más. Gracias.